Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te lo configuro Un reggaetón en lo oscuro, no te quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empieza la lumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pone mal, tú me haces temblar Nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico ver perfume, tu magia me consume Roca fresada y el cuerpo lo presume Me gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero WV es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro, lo que quería 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 Señorita se abrochan el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia, yeah Los líderes, chupa el que produce solo, doble un yandel, Gobi Music, sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento